Hola, estamos conversando con Francisco García Páramés, gestor de fondos de inversión. Francisco, la información, para un gestor de fondos de inversión, ¿cuál es el rol de la información? La información es todo, es nuestra materia prima y con esa trabajamos. Y lo que pasa con la información es que tienes que tratarla adecuadamente, porque puedes tener dos problemas, uno de falta de información y otro de exceso de información. Y esto se deriva de cosas que hemos venido aquí comentando estos días en la Marroquín, en la universidad, y es de nuestra parte emocional, digamos, que nos causa problemas de vez en cuando. Entonces, falta de información, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una tendencia natural a escuchar historias y decidir que nos gustan las historias, no nos gustan las historias que nos cuentan. Y a veces, con una pequeña historia, nos encandilan y tomamos decisiones demasiado apresuradas, demasiado rápidas, sin pensar excesivamente. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues, por lo menos, dándole vueltas a la almohada, esperar a tomar las decisiones, a contrastar las historias, que muchas veces no tienen sustancia detrás, otras veces sí, pero a veces no tienen sustancia, y a recabar más información para completar la historia, porque, digamos, las decisiones no son historias, las decisiones son datos, pensar sobre ellos, ver las consecuencias, hay un proceso que hay que hacerlo. Y luego, en el caso extremo, está el exceso de información, que, como os podéis imaginar ahora, pues puede ser muy grande, con la cantidad de medios que hay para ello. Pero, centrado en nuestro caso particular de la inversión, hombre, pues, realmente, el tiempo es el recurso, es lo que tenemos. Entonces, la información tiene que servir de ayuda, pero no de una especie de carga pesada que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se trata y en dónde se accede y tener los circuitos bien organizados y ordenados, pero sin intentar abarcar todo. ¿En este contexto qué rol juega la racionalidad? Bueno, hombre, al final ya sabemos que el hombre es racional y el hombre es emocional, y para ciertas cosas toma decisiones rápidas emocionales, que son muy prácticas, porque si tuviéramos que pensar que nos tenemos que atar los zapatos, ¿nos lo atamos? ¿no nos lo atamos? En fin, claro, sería absurdo, ¿no? Son cosas que haces automáticamente sin pensar, ¿no? Entonces, esa parte emocional automática es absolutamente utilísima. Lo que pasa es que, claro, para tomar decisiones, digamos, a largo plazo, racionales, referidas a nuestro bienestar económico, por derivado de nuestras inversiones, pues hay que andar con un poco más de cuidado y no dejarnos arrebatar por la primera intuición que podamos tener, ¿no? O sea, quiere decir que la parte emocional probablemente sea el requisito más importante que debemos poner sobre la mesa para invertir bien, o sea, controlar la parte emocional. Muchas personas piensan que empresarialidad está íntimamente ligada con el riesgo. Para ti, en tu campo, en el campo de la gestión de fondos, ¿qué significa riesgo? Bueno, a ver, la premisa que dices es verdad, ¿no? La verdad es que la empresarialidad es riesgo, especialmente cuando empiezas un negocio desde cero, ¿no? Las posibilidades de tener éxito son pequeñas, la historia está ahí, porque es que, en general, cuando alguien tiene un éxito con su negocio, tiene gente que le está copiando al día siguiente, porque normalmente las barreras no son muy altas para copiar, ¿no? Vamos, legal o ilegalmente, pero sobre todo legalmente, o sea, es fácil, o sea, si pones un chiringuito en la playa y funciona, pues al año siguiente o al mes siguiente tienes siete chiringuitos trabajando, ¿no? Bueno, nosotros limitamos mucho ese riesgo en nuestras inversiones en los mercados porque ya trabajamos con negocios establecidos. Entonces, claro, eso mitiga el problema de una manera importante. Entonces, y bueno, desde mi punto de vista es claramente una ventaja, yo, francamente, por eso me dedico a esto, a negocios establecidos. Hay otras personas que son absolutamente respetables, que dedican al capital riesgo, a fomentar negocios nuevos, que es algo que yo me considero incapaz de hacer. Bueno, pero evidentemente hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Y otra también que lo hace matada, supongo. Entonces, ¿qué supone el riesgo para nosotros? El riesgo es la probabilidad de perder poder adquisitivo permanente, o sea, de sufrir una pérdida permanente en nuestra inversión de la que no nos podamos recuperar, es decir, que compremos un negocio y quiebre. Eso es el riesgo, ¿no? Las probabilidades de que eso ocurra. ¿Que el precio de una acción varíe en el mercado? Eso no es riesgo para nosotros, eso es volatilidad. Los teóricos de la hipótesis de mercado eficiente y otra serie de gente utilizan la volatilidad como medida de aproximación al riesgo. Bueno, si lo quieres utilizar como aproximación al riesgo, tú verás, pero no es lo correcto. Evidentemente, la historia del comportamiento de la valoración de los mercados es una línea más o menos recta y creciente, y la historia de las cotizaciones es una línea absolutamente errática, casi casi random. ¿Qué ocurre? Que lo que hay que hacer es beneficiarnos de esa volatilidad cuando el riesgo es mucho más reducido. Esa volatilidad. Ayer escuché una frase tuya que me llamó la atención en el sentido, iba poco más o menos así, antes dormir bien que hacer dinero. Yo creo que es razonable para todo, ¿no? Pero no solo para la inversión. Primero dormir siete horas y luego ya... Vamos a ver qué hacemos con el resto del día, ¿no? No, es verdad, o sea, quiero decir, primero que si eso ya Warren Buffett ya lo ha dicho, y como siempre ha dicho todo antes, ¿no? Dice, primero el retorno de la inversión, o sea, que me vuelva el dinero, y luego el retorno sobre la inversión. Y es verdad, o sea, primero el retorno of the equity y después el retorno on equity. Lo primero es dormir bien, no perder nuestro patrimonio, y por lo menos quedarnos como estamos. Como decimos en España, que me quedes como estoy, por favor. Como gestor de fondos, ¿cuándo estás feliz, satisfecho, realizado? El mejor momento para mí, claramente, es el momento en que ves un activo que está infravalorado, lo confirmas, te das cuenta, y dices, ajá, esto realmente es una oportunidad, y entiendes por qué otras personas no son capaces de invertir. No ya de descubrir que se van a tocar, o que eso sí que realmente es fácil de detectar. Son cuatro números los que tienes que hacer muchas veces, a veces es algo más de trabajo, ¿no? Pero es más fácil detectar la oportunidad que actuar sobre ella. Entonces, el momento en el que detectas la oportunidad y que te das cuenta de que vas a ser capaz de, digamos, sobreponer a tus problemas emocionales y a tus rasgos negativos de personalidad que te dificultan hacer algo que a lo mejor otros no están dispuestos a hacer, el momento en que se combinan estas dos cosas y ves que puedes invertir bien, pues es el mejor momento de inversión, claramente. Porque luego ya los resultados, si ese proceso funciona bien, vienen siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco, los momentos en los que tus fondos están subiendo y la rentabilidad están subiendo, es la consecuencia de ese trabajo previo que has hecho un tiempo antes. Hablando de invertir bien, ¿hay algún tipo de inversión a la que le huyas como se le huye de la peste? Sí, a todos los negocios que no son comprensibles, que no están al alcance de nuestro círculo de competencia y que en general son cambiantes. Todo lo que es muy cambiante, pues no, es santo nuestra innovación. Y por otro lado, geográficamente, todo aquello que esté muy lejano. Al final, la distancia es un reto. En ese sentido, ¿podrías describirnos si hay alguna diferencia entre invertir en Europa, que es tu área de influencia, e invertir en Estados Unidos, por ejemplo, que es el mercado más... Sí, en Estados Unidos está mucho más desarrollado el mercado de inversión y de una manera más sana que en Europa, lo que provoca que el mercado americano es más eficiente que el europeo, sin ninguna duda. Y es muy dificultoso, como podrías decir aquí, invertir en Estados Unidos de manera exitosa, compitiendo con los americanos en su propio terreno, desde Europa. No te digo yo que a lo mejor si nos vamos a ir a Estados Unidos, pues conseguimos hacerlo, ¿no? Pero desde Europa es muy complicado. Demasiada competencia, demasiado talento, y el talento viene enfocado viendo esas oportunidades. ¿Esta perspectiva excluye los mercados emergentes? No, en los mercados emergentes, por definición, hay menos desarrollo financiero, con lo cual hay más oportunidades. Pero con los mercados emergentes ocurren otras cosas. Primero es la distancia, desde España, entonces no es el mercado marroquí, no está muy desarrollado, pero el resto está bastante lejos. Tanto Latinoamérica como Asia, ¿no? Y ya hemos dicho que eso es un problema, ¿no? Para por no hablar del idioma, la idiosincrasia, hay otra serie de problemas en culturas completamente diferentes, ¿no? Que pueden, en ese caso, chino, por ejemplo, ¿no? O sea, que es un problema invertir. Nosotros lo que hacemos, tanto para invertir en Estados Unidos, como para invertir en mercados emergentes, es hacerlo a través de compañías europeas. Nuestra mayor inversión a lo largo de los últimos 10 años ha sido BMW, la compañía de coches, una compañía que vende sus coches por todo el mundo, de una manera diversificada, y al final, si quieres tener exposición a China o a mercados emergentes o a Estados Unidos, lo haces a través de BMW, que tienes a los gerentes alemanes ahí, controlando a todos los managers de todos los países para que hagan la cosa bien y se desarrollen sus cosas de manera prudente. Nosotros, desde España, ¿cómo vamos a contralar a una empresa china? No tenemos capacidad de seguimiento. O sea, lo podemos hacer, pero no es la manera óptima. En tu experiencia, ¿alguna vez has dicho algo así como, en qué me metí? No. Eso, he tenido la suerte y el privilegio de, desde prácticamente el primer momento, tuve la suerte de leer a Peter Lynch muy al principio, que cuando llevo a cuatro o cinco meses trabajando, y después de él a Buffett y a todos los demás value, me di cuenta que claramente era el camino, y me di cuenta que era factible aportar valor, especialmente en un sitio como España, Europa, en el que eso no estaba muy desarrollado. O sea, que nunca me... Lo vi muy claro desde el principio, tuve esa suerte, bueno, tuve suerte, según 27 o 28 años, quiero decirte que ya, hasta ese momento no tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Pero a partir de ahí ya no... No puedo decir que he tenido momentos de dudas, ni de frustraciones, ni siquiera en los primeros momentos de mercado he tenido ninguna duda que era el camino. Mencionaste value, value-based investment, yo sé que esta pregunta sí ya te la han hecho varias veces en estas jornadas, pero para quienes nos están viendo ahora, ¿cuál es la relación entre el value-based investment y la escuela austriaca? Bueno, pues como ya he dicho, la escuela austriaca te da un esquema mental, que es el esquema mental correcto para aproximarte a entender cómo funcionan las cosas en nuestro planeta, en la Tierra, y especialmente con el hombre, el hombre que emprende todos los días haciendo cosas, actuando, ¿no? Cuando estamos invirtiendo, en realidad estamos haciendo algo relativamente parecido, intentar entender por qué las personas consumen un producto, quién va a facilitarles ese producto, a qué coste, qué intención tienen el resto de actuantes respecto a ese producto, esa empresa, ese negocio, por qué otros inversores no son capaces de invertir de esa manera, por qué existe el efecto manada, el efecto rebaño, o sea, al final los dos analizan al hombre que actúa, y sin modelos matemáticos, sin grandes capacidades predictivas, pero sí con una, intentando aplicar la lógica, ¿no? Y la racionalidad. Entonces, bueno, eso para empezar es un buen punto de partida, se complementan perfectamente y enfocan la vida de la misma manera. Y luego, en algunos momentos, tampoco hay que exagerar, pero en algunos momentos, sí que también podemos sacar conclusiones prácticas, ¿no? De la escuela hostiaca para invertir. Son pocos momentos, y muy espaciados en el tiempo, pero claramente a veces se puede aportar, y a nosotros, desde luego, por ejemplo, para captar la burbuja inmobiliaria en España, pues tener ese esquema de cómo manipulando los tipos de interés, pues provocas situaciones dañinas en la economía, y cómo puedes intentar evitarlas, o bueno, sí, 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 o aprovecharte de ellas, pero sobre todo evitar los problemas, y en fin, en algunos momentos puntuales te sirve, y en algunos conceptos, pero lo esencial es que te da un esquema para dormir tranquilo y entender las cosas de una manera razonable. Finalmente, y pensando en que muchos de quienes nos ven son estudiantes, ¿es posible hacer una lista breve de consejos para estudiantes que están interesados en gestión de fondos, en inversiones, en el mundo de las acciones? Bueno, son las 11, menos dos minutos, yo diría que a las 11 se pongan a invertir y a comprar valores, supongo que si te estás interesado, algo habrás leído ya, algo habrás estudiado, si no, pues te pones a las 11 a estudiar, en vez de a comprar, entonces después de que hayas estudiado un poco, y probablemente lo lógico y lo sensato será analizar lo que han hecho inversores con éxito, que ahora como hay bastante información, pues es fácil de hacer, entonces, después de analizar un poco y ver lo que han hecho esos inversores, actuar, actuar quiere decir invertir y formar una cartera, vamos, es que yo creo que hasta puedes hacer una cartera virtual, sin necesidad de invertir dinero, pero es mejor invertir 100 euros, 1000 euros, 500 euros, lo que sea, los ceros son irrelevantes, yo lo que hago ahora mismo en el año 2016, es lo mismo que hacía en el año 93, es decir, me levanto, hago la misma rutina, ahora hasta dentro de un tiempo no voy a volver a invertir, pero lo siguiente que haces es darle al botón y comprar acciones de Telefónica o de General Electric, entonces da igual comprar 10 que 10 millones de acciones, el proceso es exactamente el mismo, entonces con 100 euros o 100 quetzales, lo que sea, ponte a invertir mañana por la mañana, y a experimentar, para dedicarte profesionalmente a esto, primero lo que tienes que pensar es que te lo crees, que lo puedes hacer bien, entonces solo lo sabrás cuando lo hagas, cuando veas que efectivamente estás aportando valor, con pequeñas compañías, o en tu nicho que te vas marcando, en tu región, en tu área de conocimiento, a invertir, Francisco muchas gracias, muchas gracias por compartir estas ideas y experiencias con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.